Hola, muy buenas a todos Estamos aquí en un capítulo más De nuestra serie 7D to Die Con el Starvation Mod Ya sé Que se ha hecho aquí Y es los tanques No sé si me lo habréis visto en los comentarios Porque yo veo los comentarios Como que dos capítulos Con retraso, ¿vale? Así que tened paciencia Si me decís una cosa en el siguiente capítulo No es que no haya hecho ni caso, simplemente es que no he podido ver Los comentarios Bueno Tenemos que hacer Primero bombonitas de estas Bueno, bombonitas, las llenamos Y las ponemos aquí Y como que se va llenando Esto, ¿cómo llenamos esas botellas? Porque estas botellas en un principio están vacías Os las enseñaré en el futuro, en el future Bueno, aquí tengo un montón de porquería Que he ido cogiendo de algunas hordas que han venido Y he hecho Trampas de fuego Y trampas de spikes Pero no vamos a mirar eso ahora mismo No, 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 no Vamos a mirar Os dedico de cosas Bueno, que sepáis que ya he puesto ¿Veis? Todo esto bien Todo perfecto Todo maravilloso Maravilloso Y lo que vamos a hacer es coger La motillo Y nos vamos a ir A vender Bueno, aquí he puesto Todo esto en plan A ver si llueve por aquí Le da por llover Y tal Y se llena esto de agua Uy, susto mal Mirando para abajo Nada, ¿no? Vamos a hacer un frame Yo y mis cosas con los frames Es curioso porque aquí hay veces Que te sube Uy, uy, uy Aquí hay veces que sube Y hay otras veces que no Y lo de siempre Bueno, venga Vamos a montar la motillo Y vamos ahí a vender Y vamos ahí a A por más tesoro Básicamente así también Aprovechamos y exploramos Bien Echamos Esto, 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 esto Esto, esto Y refuerzo Bien Echamos esto, echamos esto Vale Vamos ahí Uy Vamos ahí a la tienda Eh, eh Y... Que me mató No Bien Ya os digo Como si tengo que poner un pozo aquí En el bosque este Porque aquí llueva Y en la zona Pantanosa, no Yo no lo sé si llueve o no Vosotros si lo sabéis Decídmelo Si llueve Si eso se recarga bien En todos los biomas Tiene que ser En algún bioma en especial Porque yo No tengo ni idea Bueno, lo dicho Vamos a ir a vender Un montón de revólveres Por diosero Que tenemos Eh... Motores Eh... Los diamantes Bueno, el diamante No, dijimos que no Bueno, aquí como sabéis Tenemos un... Una cosita Que aquí debería de haber... Bueno, espera, 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 espera Vamos a... Eh... Cerramos aquí Bien Aquí tenemos como siempre Sí, no han... Que me gusta esta arma ¿Cuánto vale esto? 76 Que porquería Vale, aquí tenemos una señora Joder Que buen Que bien Oh, y está entero Lanzacohetes Bien Estos son... Bien Son cadáveres De la otra vez Que estuve por aquí Esto está cargado Sí Vale Esto... Esto lo tengo que dejar Sí Parece ser que sí Bueno Vamos a mirar Este es el... Vale Vale Es una señora Parece que va en el tránsito Yo esto no lo quería hacer, ¿no? Pero bueno Ya me han liado Bueno Esta arma es brutísima, ¿eh? Oh Nos ha dado piezas de... ¿Qué? Metralleta Vale Vale Este es el señor Que deberíamos... De una quest Bueno, esta la podemos matar En plan tranqui, ¿no? Oh, tía Que esquive mame, tío, ¿no? No, por aquí no hay nada Bueno Este señor creo que tiene Oh Vale Me he hartado de mierda En un momento, ¿vale? Despedazar Comer Aunque me siente mal Esto no lo vamos... Sí, porque estamos mal de comida Bien Despedazar también Ya está Y despedazar también Venga Vale El señor El señor de... El señor que debería estar por aquí ¿Dónde está? Bueno, estamos De hecho polvo, ¿eh? Es que claro Este tío El militar Cuando hablamos con él Nos dio una quest Bastante graciosa ¿Vale? Que la tenemos aquí Eh... ¿Dónde mata al conejito? No Pues military Que mate Radboss No tengo ni idea Que es eso Uno de vosotros Me puso un enlace De los... De unos zombies especiales Que tiene este mod Que son acojonantes Son brutísimos Hay uno que... Resucita a los muertos Otro que es experto En derribar murallas Otro... ¿Cuál más? Otro que empieza a sacar Una especie de minion Vamos Una cosa... Acojonante Bueno, podemos usar esto Estaba diciendo No tengo tal Bueno Venga Ahí te queda Oye, ¿patata tenía? Sí No, no No recuerdo si... Si las perdí Eso Bueno, aquí Habrá un zombie Por aquí Lo típico No, no De aquí Esto está visto Esto está visto Cuidado Nos piramos de aquí Este es el militar Hablábamos contigo Stay here Nothing O sea Vale, nada Este no nos va a seguir Ni nada Hasta que nos... Va a estar por aquí Prácticamente Esto lo abrí Ya No lo abrí Así que se merece Una apertura Vamos a ver Que es lo que tiene Estamos petados Pero bueno Oye Que es que hay que hacerlo Vamos a ver No me des dinero Que ya tengo bastante Y me doy Eh, 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 eh ¿Qué era eso que he cogido esto? ¡Oh! Una valla esta pequeña Hostia Hostia, qué guapo Hostia, qué guapo Estáis viendo que tiene su propia skin y todo, eh Oh, arañita No tengo ganas de tontería, araña, eh Bueno, vamos a la tienda Corriendo nos vamos Para la tienda Vale No tan corriendo Bueno, estoy perdiendo mucho el tiempo, eh Pero bueno ¿En serio va a venir ahora una araña por mí? Uf, un oso No, no viene araña, ¿no? No, venga Vamos a venderle porquería a este tío La valleta está pequeña, hombre Es un capricho No la voy a vender Venga tú Eh, lo primero es venderte porquería Un poquito Dime que soy imbécil Hombre, un poquito Podría haber subido esto, la verdad Vamos a tenerlo subido ya para la siguiente tienda Venga, esto Lo vamos a vender Lo vamos a vender Me ha pasado un bug, eh Yo tenía prendido de las pistolas Pero ahora no puedo ni ensamblar No puedo hacer nada Y me parece un bug como un castillón Esto lo vendemos Esto lo vendemos Nada, ¿no? Todo El all cash también Perfecto Pistola amarilla Tenemos unos pocos de azules También la vamos a vender Y da bastante dinerito Esto, esto Bueno, tiene parecias piezas verdes Esto no merece la pena venderlo No Esto tenemos Bueno, lo vamos a dejar ahí esto Sí, yo lo voy a vender Porque tampoco lo uso, ¿sabes? Vale, tenemos 20 mil y pico, eh Agüita con esto Bueno, vamos a mirar aquí Steel pulis Parte de mi auto sierra Esto es una porquería Oh, 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 oh Estoy escuchando Un sonido Muy raro por la izquierda Pero Por aquí nada Este guante No se puede cogerlo Vale 8 mil y pico Vamos a mirar, ¿vale? Si nos sale algo Si no, no sale nada mejor Lo cogemos, ¿vale? Bueno, esta nada Aquí Escuchando una cosa rara Creo que es un Aquí a la izquierda Creo que es un rinoceronte O algo que nunca he visto Bueno Carra registradora Bot de basura Fregadero Tatatatata Válvula Metal Nada Y aquí Cañón Fertilizante un motor pequeño nada cocina esto sin el libro para qué, ¿sabes? y es que no nos ha salido ni libros aquí no sé si compra el acero ¿acero había? ¿cuánto me puede salir el acero? dos mil y pico y treinta y dos que tampoco no, tampoco lo vale en este caso lo que podemos hacer es lo que os he dicho compramos esto para tenerlo aunque bueno, espérate los guantes los podíamos fabricar, ¿no? los guantes de material peligroso los podíamos fabricar, si no recuerdo mal uno de los sitios con el Rubber yo creo que sí, o sea que no lo vamos a comprar bueno, vamos a hacer una cosita yo creo que lo mejor que podríamos hacer es comprar Steel Pullis ¿cuánto me va a salir? bueno, pues lo vamos a comprar porque esto sí merece mucho la pena y aquí creo que había más, ¿no? vale, ya lo hemos comprado todo, ¿no? no, aquí hay más sí y otros tres bueno, pues tenemos siete mil para la siguiente tienda bueno, en la siguiente tienda también podemos vender más cositas y aquí no quita esto aquí yo he guardado cosas, ¿no? pues nada, vámonos de aquí voy a ir a voy a ir a la siguiente tienda vale, y era el el rinoceronte pues nada, voy a ir a la siguiente tienda vamos a ver qué es lo que nos dan en la siguiente porque no voy a hacer no voy a enseñar todo el recorrido ahora os comento bueno, hemos llegado ya aquí a nuestra tienda ¿qué está? segunda tienda venga, vamos allá a ver qué me ofrece esto antes de nada ¿he subido el nivel o algo? no, no, no bueno, ya está una pena en fin ti, 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 ti venga sí, hombre hay un zombi ahora que quiere vale esto a vender esto a vender 1400, ¿eh? se dice pronto vale aquí ¿qué tenemos? con el casco este también Porque es mierda, sí Tenemos una máscara Bastante buena, ¿eh? Yo creo que me la voy a comprar Porque son 63% de conmoción Y son 2.500 nada más Yo lo veo bien Así que me la voy a comprar Bueno, ¿qué más? Ya está Aquí de la zona especial no hay nada más Porque, bueno, cosas verdes Hay una K, sí, vale, una K Y tampoco... Libro, pues sí Para el tema de las cervezas, sí, me la voy a comprar Munición No hay vallejas especiales No hay nada de nada Vale Esto parece que es nada Depósito de cadáveres La caja de munición Un bote de basura El aire acondicionado Esto Casillero, mina, vela, nada De ropajes Nada De esto de aquí Tampoco De recursos No, no es que vea cosas así Muy y tal Motor pequeño Que es lo que yo acabo de vender Comida Vamos a comprar un par de estos Sí, lo voy a comprar Porque Para empezar también Al menos para tenerlo ya preparado ¿Sabes? Esto es todo Químicos Hostia, colega Tú te has pasado tres pueblos O sea, hay dos de todos Sí Pues podría dejarme el resto del dinero En comprar No, no, no Hombre no 140 y tanto No Eh, yo que sé Ponle 40 ¿Cuánto saldría? 40 3.800 Voy a comprar Ya está Tenemos 179 Para casi 18 bloques Vamos, esto me lo voy a guardar Para una cosa especial No lo vayáis a creer Esto lo voy a tirar yo Así como así Pues leemos el libro Vale Y esto no lo ponemos Porque, hombre Que queréis que os diga Mucho mejor Conmoción 2% Que ese 73% Así que ya Quiere que nos estamos Mucho mejor preparados Bueno, el airdrop Va a ser su aparición Bien Aquí, ¿no? Pues Vamos Vamos a por el airdrop Y Cuando consigamos el airdrop Vamos a empezar Amigos A esto A darle caña a esta cosita Vamos a ver Si Algunos de los tres Podemos Podemos verlo Bueno Vamos por el airdrop Estamos un poquito lejos Bueno Voy a hacer un corte Y ahora Ahora nos ponemos por aquí Bueno Subimos esta cosita Y tenemos aquí ya la caja Vamos a ver Que es lo que hay Hostia Para esto para acá Bueno La metralleta Es la misma metralleta De siempre Si Es nuestro SMG De toda la vida Y También nos ha dado Un rifle francotirador Rifle francotirador Vamos a ver ¿Es lo mismo? ¿O es que hay dos tipos de rifles? Este Si Parece que esto Este rifle Ya de por si El básico Que conocemos De toda la vida No lo han modificado Vale Vamos a hacer una cosita Y de aquí Puedo leer este Venga Vamos a leer esto Aceptamos Y vamos a ver ¿Dónde me mandas? Aquí Pues vamos a ir para allá En plan A lo bestie Campo otra vez No nos queda otra Esto si lo voy a grabar Porque No sabemos que nos podemos encontrar Por el camino Vale No parece que haya Ni Ni cambios bruscos Ni nada Por el estilo Ni me vaya a caer Al agua Ni ninguna cosita Y en rara Bueno Las plantas nuevas Si pasamos por encima No las cargamos Menos el bambú Que el bambú Es hiper resistente A todo Mira Una casita de esta Me encanta Oh mira Otra sabana Por aquí Vale Aquí tenemos una carreterita Seguimos Por acá Vale Aquí tenemos Arañicas ¿Veis? Una araña Ahí dentro De ese tubo Se respone Araña sin parar Así que Hay que tener cuidado Eso era una serpiente ¿No? Bueno Este sitio Me inspira ¿Cuánta confianza? ¿Menos dos? ¿Va a ponerme a acabar? Lo mejor es que aquí Ah Uff Que susto Bien Vamos a seguir Para adelante Corriendo Y cuando esto Se ponga parpadea Que es ya mismo Vale Estoy pisándolo No, no Aquí Bien Vale Vale Pues Yo me voy a poner a acabar Porque no sabemos Cuánto puede ser Joder No me digas ahora que huelo a pesto Madre mía Los gusanos Son los malditos gusanos Los que me hacen apestar Bueno En fin Voy a acabar aquí Y ahora os comento Cuando encuentre algo Bien Lo tenemos ya Aquí ya he tenido que acabar Poquito Porque tengo ya subido Bien Que me he metido Todos los puntacos En Cazador de tesoro Vale Así que ya soy Más preciso Perfecto Bien A partir de aquí Eh Podemos leer otro De Claudio Y Claudio nos manda a Joder Acá Bueno O vamos a mirar Como con la moto Todo es rapidísimo Pues venga Claudio Allá vamos Hombre A mí me gusta Este tipo de cosas Porque así A lo locker Muy a lo locker Empezamos a explorar Y bueno Si encontramos por el camino Pueblos Y cosas así Pues mira Mejor que mejor ¿Sabes? Pues por aquí Hay una planicie Muy grande Y me extraña Que no haya ¿Sabes? Ni pueblo O alguna cosa Vamos ¿Sabes? Uy Parece que me he hecho daño Bueno Una mijita No pasa nada Estoy bastante lejos Así que Esto Va a ser Un poquillo largo El recorrido A ver si hay suerte Encontramos algún Nuevo edificio O algo Tenemos que estar atentos Quitando edificios De estos esporádicos Que no encontremos Que Ya veis Esto no ¿Qué hacemos con eso? Está más que visto Esto no es Novedoso Esto no es digno De enseñar De explotar Miramos a los lados Nada Otra casa Igual Vale El tesorito Ya se va Se va agrandando Eso es que Ya estamos cerquita Vale Tenemos un nido De araña Mucho cuidado Vale Una araña Viene a por nosotros Corramos Bien Cambiamos de bioma Este ya es Bosquecito No he visto nada Durante unos pocos De Segunditos Quita Quita Tranquilo Esto ¿Qué hacemos aquí? Venga A ver Luego Yo ¿Cómo vuelvo? Tengo aquí Una carretera Pero vamos Vale Eso ¿Qué? Bueno Luego lo vemos Ahora lo vemos Cuando terminemos con eso Esto está Aquí Va Un poquito Para atrás Aquí Aquí ya nos podemos Empezar a poner Acabar ¿No? Sí ¡Oh, coño! A ver Tiro ¡Qué alegría! Ojalá todos fueran así Vale Perfecto Otro francotirador Y bueno Diamante Plata Y demás Vamos a mirar eso ¡Oh, qué alegría! ¡Coño! Va Es una casa Normal Y corriente Y moliente Mej Bueno Aquí tenemos una carretera Donde nos podría llevar Bueno Esta carretera Seguramente Será esta La que conecte aquí Con aquí Tampoco es que yo hubiera visto Nada del otro mundo ¿No? Hostia Bueno, señor Tranquilidad Bueno Una mamá Zombie Oh, comida Perfecto Sigamos comiendo Y envenenándolo Y bajándonos al huelne Oh, no me he envenenado Perfecto Vale Despegazamos esto Esto es fuera Es ordinario Y ya está Vamos a mirar Otro Tenemos para leer Otro set Acepta Y esto ¿Dónde nos manda? Más lejos Más lejos Todavía Venga Pues vamos a ir Más lejos Todavía Seguimos la carretera Por ahora Y ya está En fin ¿Qué le vamos a hacer? Uy, el pollito Un poquito más Y te Estropicio Bueno Zona montañosa Más adelante Vamos a ver Como Vamos a ver Como llegamos Ahí arriba Ojalá La tengamos Que podamos Atravesarla ¿No? Pero Yo no tengo Tanta fe En este juego Vamos A ver No, con la moto Se llega relativamente Rápido a los sitios La verdad Incluso la moto Puede Tiene unas capacidades Escaladoras Vamos Inauditas Fijaos Las bestias Realidades Que podemos Es esto Bueno Esto se bordea En un segundito Ya son las dos De la tarde No son los grillos Lo que escucho Pero Esto ya Esos insectos Ya me dicen Que Cuidadito Ya la hora Bien Bien Aquí tenemos De esto De agua Ya Tenemos esto Cada vez Más cerca No hemos Encontrado Ni una Ciudad Ni nada O sea Ni vista De lejos Y eso Que vosotros Ya sabéis Que es fácil Ver algo De lejos Si te pones En alto O lo que sea Nadita Por ahora A ver que hay Aquí Vale Esto es Sabana Sabana Ambradera Pero parece Que está Esto colindando 50-50 ¿No? No Vamos a estar aquí Metidos Sé Parece que va a ser Por aquí Venga Aquí Vamos A ver Bien Venga Vamos a tener suerte ¿No? No 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 Y no Bueno Pues ahora Cuando lo consiga Os comento Bien Hemos encontrado Ya el siguiente Vamos a ver Que tiene A esto le encantan Los francotiradores Bueno Pues se puede decir Que hemos terminado Con estos mapas Del tesoro Aquí se puede leer Otro incluso Ya es un poquillo tarde No sé Yo si Yo creo que no Yo creo que lo vamos A ir dejando aquí Y lo abriremos Uff Y lo vamos a abrir En nuestra En nuestro pueblo ¿Por qué? Pues porque Como me mande mal Leo Ya ¿A qué hora voy a volver a casa? ¿Sabes? Eh Uff Uff Así que bueno Vamos a hacer recuento De lo que Bueno Voy a hacer recuento A ver si puedo llevar Primero una carretera No 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 Debería estar yendo aquí Debería estar yendo Bueno Por aquí debería De llevarme una carretera Vamos a ver O O al agua Pues sí 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 A esto le encanta Al agua Así que Giramos Vamos a hacer recuento Aquí mismo De lo que tenemos Bien Hemos conseguido Varios francotiradores Sí Piezas muy uniformes Tampoco que sea una cosa Sin munición 175 Este calibre Un matraz Eh También tengo cositas aquí Una ballesta Bueno Lo que hemos comprado También aquí Bastante bien Hemos conseguido Lanzacohetes De la base esa Hombre No No está mal No está mal Eh Se ha conseguido Bastante cosas Hemos recuperado El dinero perdido O sea que Incluso Podría seguir comprando Más Steel Pullis En la segunda tienda También Y bueno Esto de los tesoros Es una maravilla Esto ya veis Que nos dan dinero A casco porro Vamos a casco porro Bueno mira Mira Conseguí 50 de esto Nos da 233 Tampoco está tan mal Incluso no lo podemos comer Y todo Bueno Nos da intoxicación alimentaria Pero bueno Si También para lo que da No merece la pena Sinceramente Bueno Por lo dicho Yo creo que ya hasta aquí Podemos dejar el capítulo Por hoy Hemos conseguido Bastantes cositas Y bueno Ya sabéis Muchísimas gracias Por el capítulo Espero que os haya gustado Y bueno Si os ha gustado El vídeo en sí Clique a me gusta Suscribiros al canal Compartid el vídeo Y comentad Comentad vuestras dudas Vuestras inquietudes Vuestros consejos Porque al fin y al cabo Yo de este mundo No sé mucho Y seguramente Vosotros que El que lleve 80 días Ya jugando Pues sabrá Mil veces más que yo Sobre todo A ver Comentarme Cómo va el tema De la ganadería Del tema De los pollos Y demás Porque Me gustaría tener Ya una granja de pollos Para tener flechas infinitas O cómo Conseguir la leche De las vacas Y cosas así Porque No sé Yo dándole el látigo He intentado Darle con el látigo Un pollo Y me lo he cargado En plan Voy a probar A ver cómo tal Y fui un asesino Atroz Maté un pollo A latigazo O sea Me sentí muy mal Conmigo mismo Y bueno Pues eso Si sabéis algo De lo que no se ha visto Por ahora en el canal Tipo ganadería O algunas mesas de construcción O crafteo Decírmelo Porque Esta serie es Para enseñar el mod Destripa del mod Y mostrar las cosas Para que la gente aprenda Así que bueno Lo dicho Ya nos veremos ya En el siguiente capítulo Hasta otra